Tecnomigo, bienvenido, cuando tomamos este Samsung Galaxy Z5 y vamos de derecha a izquierda la primera opción que vamos a encontrar no es nada más ni nada menos que la opción de retrato y te recuerdo que esta es una funcionalidad que busca reconocer el rostro de una persona para dejar el fondo borroso, inclusive lo que te pide el teléfono es que estés entre un metro y metro y medio de distancia de él para que puedas reconocer bien tu silueta y aplicar la funcionalidad ok, eso por una parte, ahora vamos a ver que más puedo hacer en el modo retrato del Galaxy Z Flip 5 ¿Puedo hacer zoom? No, no me deja hacer zoom y mira que hay como un circulito en la parte de abajo y es para que hagas diferentes tipos de desenfoque, por ejemplo en blanco y negro que la persona se vea y el fondo esté totalmente oscuro también así como con unas tonalidades más oscuras o colores verdes y cosas así bueno, esto lo vas a poder descubrir a medida que vayas seleccionando según lo que estés haciendo pero sigamos, en la parte de arriba va a estar el tema de configuración que ese no lo vamos a tocar en este video porque tiene otras opciones, ¿verdad? pero vas a encontrar el tema del flash que también vas a poder utilizarlo automático o solo el flash ¿Cuál es la diferencia entre el rayito con la A y el otro? que cuando está con la A lo que hace es reconocer automáticamente cuando necesitas tomar la fotografía y lo activa con el rayito solo siempre lo va a tomar, siempre va a activar el flash lo otro es el temporizador de 2 y 10 segundos, 2, 5 y 10 son 3 temporizadores y también está el tema de los aspectos de la fotografía y ojo, si tú lo estás utilizando por ejemplo para tomar fotografías para redes sociales ojo, una cosa es posteos y otra cosa son reels, publicaciones, perdón, reels, historias entonces, si vas a publicar, yo te recomiendo que lo hagas en 3, 4 que la fotografía se hace cuadrada o en 1, 1 que se hace más cuadrada todavía estos formatos los van a reconocer y se van a adaptar totalmente a los posteos pero si vas a hacer historias, reels y cosas por el estilo 9, 16 es la mejor opción porque se va a adaptar a ese tipo de formato y si vas a tomar fotos y videos solamente para verlas en este teléfono entonces vas a poder tomarlas en 9, 22 para que se adapten en pantalla completa yo te recomendaría por lo general que todo lo hagas en 9, 16 es la forma más fácil de interactuar con redes sociales, ok ¿qué más nos sigue? vamos a ver qué más sigue sigue el tema, hay como una varita mágica, ves y es el tema de belleza, donde vas a tener más que todo suavidad de la piel y vas a tener una escala de 0 a 10 ojo con esto, paso a paso para que no se vea como una porcelana, ok y bueno, de ahí no tenemos más en selfie, girémosle a la selfie ¿qué vamos a tener? todo lo que ya vemos arriba, ¿verdad? también va a tener todo este tema mira cómo va cambiando los fondos a medida que va reconociendo mi rostro clave baja, ¿ves? ok, ahí ya tú puedes comenzar a ver y lo que cambia o algo que me gusta es que por ejemplo si hay otra persona u otras personas tocas ahí al ladito del rostro se abre y ya vas a tener espacio para más personas de resto, no hay nada más ok, tecno amigo, el que acabaste de ver es el primer modo de la cámara del Samsung Galaxy Z Flip 5 y con este te doy la bienvenida y entramos de una vez en materia para poder de que vayas viendo estas funcionalidades ojo, la finalidad de este video no es decirte si la cámara es buena o es mala no, la idea es pasar por cada uno de los modos para que tengas una idea de cómo puedas utilizarlo y cuando actives cada función para qué te sirve, ok ahora vamos con el siguiente modo que es el modo de imagen y ahí ya vas a poder utilizar el zoom o vas a poder ampliar hasta 0.5 que se abra a 123 grados de visión y te va a servir para la foto en el estadio para la foto del cumpleaños con todos los amigos que todos quepan, bueno y también vas a poder llegar hasta 10x de zoom ok, ahí está con buen ambiente de luz se vería bastante bien sin ningún problema que más vamos a encontrar ahí abajo nada y lo de arriba ya todo lo revisamos no hay nada más que revisar todo ya sabes para qué sirve ahora, giro la cámara selfie encontramos también exactamente lo acabamos de ver todo en modo retrato así que vamos al siguiente modo video vamos a encontrar que en el modo video vas a poder hacer zoom hasta 10x de zoom y no me deja hacer ultra gran angular si, te va a dejar mira, que es lo que debes hacer ves que arriba dice UHD esa es la calidad del video si tú lo bajas por ejemplo a 30 fotogramas ahí ya se activa 0.5 pero en Ultra HD a 60 fotogramas no te va a dejar hacer o utilizar el Ultra mira, inclusive Ultra HD que es lo mismo decir Ultra HD 4K a 30 fotogramas ahí sí te va a dejar hacer el tema del ultra gran angular y hasta los 10x de zoom vamos para arriba vamos a descubrir qué iconos nuevos han salido en este modo video y ya encontramos el de configuración el de flash ah, esa manito esa manito significa estabilizador de imagen ok y mira que dice super estable y desactivado y cambia el aspecto de la pantalla esto es para que el dispositivo por medio de su estabilizador óptico y digital prevenga o elimine movimientos involuntarios que el usuario le puede generar a la cámara como por ejemplo cuando va caminando o cuando va en un auto ¿verdad? eso es algo involuntario pero si te mueves exageradamente no lo va a corregir ya vimos que era el que sigue que dice 9.16 ya vimos Ultra HD pero ahí es la forma de cambiar la calidad recuerda que HD es la más baja y Ultra HD es la más alta y adicional de cambiar la calidad también cambia el peso entre más alta sea la calidad del video más pesado y más espacio en memoria te va a ocupar ok si nos vamos acá abajo vamos a encontrar como un tema de el encuadre activado ¿sí? entonces lo que haces es reconocer a la persona o al objeto y sin importar para dónde se vaya el objeto mira la imagen lo va a seguir ¿ves? y nunca va a salir de cuadro inclusive cuando ya no lo ve la cámara en algún momento mira vuelve y se acomoda y si vuelve y entra bueno debería reconocerlo automático pero ahí vuelvo y lo toco y vuelvo y vuelve y se hace el encuadre muy buena función ahora giremos la cámara la cámara selfie y qué más vamos a encontrar ah bueno está el tema del encuadre que también pasa conmigo y sería también muy bueno para este tema de redes sociales ¿no? te seguiría el video se haría muy muy dinámico pero si lo desactivas arriba vamos a tener más ya lo hemos visto la configuración el 916 Full HD este te puede dar hasta también Ultra HD en 60 fotogramas y ya está vamos al modo más creativo de este Samsung Galaxy Z Flip 5 en más vamos a encontrar varias funciones vamos a comenzar con la parte de arriba que se llama Visby perdón si no lo pronuncio bien Visby Visión y esto va a ser como un asistente como un Google Lens obviamente lo vas a necesitar digamos reinstalar o actualizar y lo que va a hacer es que por medio de la cámara te va a reconocer dónde comprar cuál es el vino y varias opciones que yo te recomiendo que la uses si lo tienes comiences a a mirarlo a tocarlo para que le saques todo el provecho lo otro está zona AR donde vas a poder hacer fotografías totalmente creativas con realidad aumentada entonces por ejemplo podrías hacer el emoji o podrías hacer dibujos adhesivos por ejemplo yo podría aquí tomarme la foto pero también comenzar a dibujar ¿verdad? mira y ahí tú vas escogiendo lo que te guste ok lo bueno de esto es que vas a poder utilizar tu creatividad en todo lo que necesites o en todo lo que quieras hacer no necesariamente es necesidad ahora vamos al pro y el modo pro es la opción que tiene este Samsung Galaxy Z Flip 5 de utilizarse como si fuera una cámara profesional porque ya vas a poder manejar el ISO la velocidad la obturación todo ojo si tú no sabes nada de fotografía sigue trabajando en el modo de imagen normal y si ya tú quieres pasar a un nivel avanzado aquí sería en fotografía dato importante este dispositivo perdón también me deja configurar el formato RAW que es un formato de fotografía sin comprimir y las personas que están comenzando en esto o que ya saben les va a servir para edición ok me voy a devolver devuelvo de nuevo a más y dice video profesional es exactamente lo mismo que te acabo de explicar pero con video ok ahora toma única que es una función bastante interesante Samsung ya lleva algún tiempo con esto y lo que hace es ir sacando varias tomas de una sola toma entonces por ejemplo ahí está 10 segundos le podría dar 5 segundos más y yo comienzo como a mover este muñeco y el área con unos highlights o como unas buenas tomas de esto que acabo de ver y me va a ir presentando diferentes formatos en eso que vio entonces por ejemplo si yo entro aquí me dice que el toma única generó ha generado 4 ves una secuencia rápida una foto normal una foto recortada un video ok y si yo le voy agregando como más 5 segundos más 5 segundos te puede ir haciendo muchas otras cosas adicionales ok volvemos volvemos ok y en modo más que es lo que estamos viendo ahora vamos a encontrar modo noche bueno su nombre lo dice ocasiones de poca luz o de noche en modo comida por si tienes por ejemplo un restaurante y quieres sacar fotos y que la comida sea apetitosa con colores vivos bueno esa función sirve modo panorámico que sería como comenzar aquí y comenzar a hacer un arrastre así para que todo lo que estás viendo quede en la fotografía imagínate por ejemplo que estás viendo el atardecer en la playa entonces podrías tomar la fotografía desde aquí y en una sola foto te va a quedar todo el atardecer de la playa incluso va a poder ser 180 grados ok cámara super lenta es para grabar lo que pasa en la vida real a una velocidad mucho más lenta por ejemplo cuando graban esto de que se estallan los globos las bombas y se abren así eso es cámara super lenta mira que hay cámara lenta y cámara super lenta lo que varía son las velocidades ok hiperlazo sería lo inverso y es ver cosas que pasan en tiempo real con una velocidad más rápida por ejemplo un atardecer ver cómo el sol se va bajando rápidamente el movimiento de las nubes eso así por lenta video retrato es la idea de que te grabes y que el fondo o que grabes perdón y que la persona quede clara y el fondo quede borrosa eso es video retrato y perspectiva del director es poder utilizar las cámaras según la necesidad que tú tengas ves inclusive allí hay una actualización deberías hacerla y es poder utilizar la cámara de atrás y la selfie y las dos a la vez para poder hacer videos de cosas interesantes como por ejemplo imagínate no sé vas a al concierto y podrías grabar en una sola imagen al cantante y en otro toda la orquesta bueno qué sé yo o te podrías grabar la reacción cuando ves salir al cantante hay cosas muy creativas que podrías hacer con este modo ok vuelvo a más y ya no hay nada más que ver así que Terno amigos hemos terminado con este tutorial recuerda que nunca quisimos decir si la cámara es buena o es mala sino que quisimos mostrarte qué podías hacer con cada una de las opciones de mi parte no es más Terno amigos nos vemos en un próximo video de Ternoclips chau chau